El padre Ramón Alejo, conocido como el padre Moncho, se refirió este jueves al tema de la sequía que afecta al país. Asegura que ha sido provocada por la mano del hombre. Mira, yo creo que la sequía es el resultado de una actitud que los hombres hemos tomado con la madre naturaleza. Eso no viene así por así. Es una respuesta a, sobre todo, la repetida sequía. Porque estamos viendo esta sequía, pero si usted pone a pensar, en los últimos 10 años, cada 2 años, 3 años, hay una sequía. Entonces, antes había sequía. Yo recuerdo sequía tremenda en el 65, por ahí, y después, pero te pasaban 10, 15, hasta 20 años. Ahora no, ahora hay cada 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque la madre naturaleza responde y no tiene otra salida. Como dice aquel refrán muy interesante, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza nunca perdona. Porque no tiene otra condición. Entonces, hemos maltratado el medio ambiente, hemos maltratado la naturaleza, hemos ido destruyendo, y ahí está la respuesta. El sacerdote llama a la población a crear conciencia y a evitar que la naturaleza continúe siendo maltratada, como ha ocurrido en los últimos años. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.